Ahora, el equipo de producción de DJ Memo Junior, el DJ juvenil más importante de Colombia, ha creado para ustedes la verdadera hora loca. Este es mi declaración, mucho coqueteo y no acepta. ¡Oiga loca! ¡Loca! 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 El Bernabal viene tomando techo, ay mi mamita, ¿dónde me meto? Con ese pila que va a comenzar, en Barranquilla, el carnaval. Como Purnambán, nunca va a ser igual, como Purnambán, nunca va a ser igual, que viva el Junior y el carnaval. Batalla y flores, una gran parada, y una morena, es mencionada, y una morena, es mencionada. ¡Ay! 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 Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia, a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a coa, dile que siga su camino y que no te joda. ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! DJ Memo Junior. ¡Cómo te quiero, Colombia! Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, digno de paz, invierno día, vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida. Tú solo es una oración, y es un canto de la vida, tú solo es una oración, y es un canto de la vida. Cantando, 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 yo viviré, por qué haces la vida. Pero cantando, cantando, yo viviré, por qué haces la vida. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y eso sí ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia con esa negra con su pollera colorada, bruja! ¡Con su pollera colorada! Esa negrita sí baila de aquí pa' allá, y allá pa' acá. ¡Con su pollera colorada! ¡Con su pollera colorada! ¡Con su pollera colorada! ¡Guyacán! Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate 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 Y todo, todo te lo quise dar, eres la mujer que por siempre voy a amar Y ahora estoy borracho y llorando por tu ausencia Mi corazón dolido me acaba tu presencia Yo quisiera decirte que ya no es lo mismo después de tu adiós Que ya no existe vida, ya no existe nada, tan solo el dolor Sé que me lo merezco, pero soy humano y cometí un error Ay, 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 como duele sentirte tan lejos solo sin tu amor Voy a beber, voy a beber, esta noche me borracho y llorando por esta mujer Voy a beber, beber, y ya sube el volumen que voy hasta amanecer Voy a beber, voy a beber, esta noche me borracho y llorando por esta mujer Voy a beber, beber, y ya sube el volumen que voy hasta amanecer Sensual Un movimiento sexy Loca, loca, loca Sensual Sexy Sensual Sexy DJ Memo Junior Senor Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Cosa buena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh macarena Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Eh macarena Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para meñar esto es una bomba Y las mujeres ellos bailan así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Mira la gente la vecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Van besos de contrabando Y los demás nojan un alma y se mete a dar su caña Poseído por el mismo ragatanga El DJ que lo conocen con calino de las doces Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Pi Pijan Memo Jr. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto, misteriosa ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego, de repente su mirada en mis ojos se clavo, sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró, mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza, mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa, no se ni como me llamo, ni donde vivo, ni donde vivo. Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento, por todo lo que fuimos siento remordimiento, quizá no supe amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas, quizá tu hayas ido, o sea yo culpable vamos a olvidar, tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Usted, usted, y usted, y usted, y usted, pónganse de pie compañero, esto empieza así. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami. Menoche ni jachada. Menoche ni jachada. Menoche de hoy, a verme famoso, a una vida de artista, mil de canciones, mil de ilusiones, que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegarle en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Yo no, yo no, yo no creer, yo no, yo no creer, yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y lo he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Música Procura seducirme muy despacio Y no reparo, y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, ni como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga, quizás, quizás, me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no se rato ni se perderá Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de qué te perderá Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de qué te perderá Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer, que te acelere mi latido Procura mujer, que te acelere mi latido Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer, que te acelere mi latido en ti Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que aún mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario Como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos delanaron Y ahora dices tú que no es así Que era un primo que estaba allá Que te invitó a salir Y te dio pena Decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón ¡Agua, en rey, salta, a todo el mundo! ¡Agua, en rey, salta, a todo el mundo! En la rueda del Cuyón Sus amores empezaron Dos amores de Petrona con Lucio Francisco Ramón En la rueda del Cuyón sus amores acabaron Como se apagan las velas cuando se van acabando Patín, Celejo y Barranquilla ¡Vamos, vamos! Los amores de Petrona Fueron una ensoñación Ahora están de lo que pasa Es una formulación ¡Agua, en rey, salta, a todo el mundo! Los Tupamaros ¡Agua, en rey, salta, a todo el mundo! ¡Agua, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Rica! ¡Ay, qué nota! Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es mi gomela, chica gomela Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Como ya la conocen Llega el mesero y todo se empieza Que le sirvan un ron Que le sirvan un ron Que le sirvan cerveza Que le sirvan repago O un helado de fresa ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le tos a la reina Píralo pronto, chica gomela O sea, nada Pero el baby ¿Bien? ¡Considérate out! O sea No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos No se ha bañado con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavado Jamás se ha alumbrado con vela Y una olla loca No sabe que es un saludo ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Ahí anoche a la medianoche Martenme de una flor Ahí anoche a la medianoche Martenme de una flor Y era del color de un noche Fue como prueba de amor Y era del color de un coche, fue como prueba de amor Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? Ay, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde estará? ¿Dónde anda Marlene? ¿Dónde andará? A ver, ¿qué dice? Ay, vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tienen que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que los pongas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los pongas feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí Compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante No me supone, señor No, que yo vine para cantar Usted no me va a mandar a mí a cantar No, señor No, señor Yo aquí me voy Me voy a complacer a este pueblo Aquí en el podro Me vengo con mucho gusto Y aquí me voy a las 4 De la mañana a las 5 Cantando Pero usted no sea tan sapo Tan lambón Marica A ver, ¿qué dice? Loca, loca, loca 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 Oiga mi hermano que lo que esta sonando El nuevo ritmo del cuartazo Ok, compañero Dígate hermano que es un colazo El nuevo ritmo del cuartazo Dígate hermano que es un colazo El nuevo ritmo del cuartazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Con los brazos como remos para adelante y para atrás Y los piernas van del suelo, van haciendo chiquichán Y los que rapan del suelo, van haciendo chiquichán Chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiquita Tequi, 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 tequi ¡Hola, loca! ¡Loca! 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 Los 50, de José Domingo ¡Hola, mister! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho ese tipo de música? Siempre que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando ¿Qué te importa es mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Estoy llamando Llegamos a la risa Llegamos a la risa Puta blanquefota encendido Mujeres más arriba que ese es mío ¡Una leblón es mi vicio! Ya estamos a bailar discos, mi mamá calla como viendalisco. Ella quiere mucha pala, mucho chiste, pero se toma mamá cuando se caiga visto. El hombre es un año siguiente por la revista Times y CNN. Tú puedes cloniarme, pero no tienes mi hene. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la botella me decime cómo comienza a películar. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat. El hombre clutch que necesitan los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti. Tiene nombre y apellido a quién? Mister, juja de beat, beat, beat. Soy el rey de los views, boom man. Todas canciones vi que no sobrepasan mi preview. Con mi car new por el avenue. Voy gritándole estos envidiosos, fuck you, yeah. La blota bien activa, de Ferrari Cadillac. Con ma full de tequila. Somos en la calle de la autoridad. Siento el peso de mi voz. Con chivete llego el bus. Pa' los vines, soy veloz. Y en la tarima, thank you, boss. Tú con mi no vales ni un tenis. Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Sur, América y USA. Prestige el disco duro. Lo quiero hasta Bill Gates. Llegamos a la disco. Cúchame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un par de viones y vicios. Again. Ya estamos bailando a disco. Muchas montañas como bien a disco. Ella y vi mucha banda, mucho chiste. Que se como Macamon que salga visto. Again. mayo. Queens. Dios me lo haado. Siento que algo cambió cuando me le acerqué. Llegamos persone en la idea. Siento que algo pasó, inclusive. En el que yo me enamoro Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería contigo Con ti da vida, con ti da vida Con ti da vida, con ti da vida Con ti da vida, con ti da vida Solo pienso en ti y se recargan mis electrolitos Tú eres la única en mi universo, mi meteorito Por fin me derrito, cuando te conocí Todo cambió, ahora todo es distinto Quiero que sepas mi reina que como tú nadie es Otra que tenga el corazón de tu sangre Quisiera cerrarme contigo en un cuarto Voy a hacerlo all night, con el aire y lo doy bien Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida, darte lo que me pidas Conmigo estás querida, protegida Confía en mí que no te va a faltar mientras yo viva Tú me das energía, la suerte mía Saqué la lotería, saqué la lotería contigo Tú me das energía Hola, 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 bebé ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no me estoy aquí, si no me entré, si no travesuras por ti, girl Nos vemos aquel día, hoy de nuevo y con la luz vendía Nos hacemos hasta el otro día, bebé Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y no calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' comprarse, no Pero no lo dejes pasar La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' comprarse, no Pero no lo dejes pasar Lo tengo en un celular con diamantes De muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado Que compré con la Black Card Pero tengo una guagua vieja Con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace Y busco la duradura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey Con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesia de los millones Y aventura a las misiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Si va Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Si va, si va, si va Oye, loca, 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 loca Desde que te fuiste, desde que no estás Toda esa amargura, toda soledad Ya no tengo lágrimas para llorar Soy un alma en pena en cualquier lugar Desde que te fuiste, desde que no estás Todo es un problema de nunca acabar Te llevas el cielo con playa y con mar Ya no tengo estrellas para contar Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me salve la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue esta soledad Rezo porque vuelvas hoy, cada despertar Y traigas contigo, mi felicidad Oye, loca, 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 loca Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Para tocar con Lorenzo Mañana sábado que a la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado que a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Por que no me da la gana Moralito a mi no me lleva Por que no me da la gana Esa negrita 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 que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado La negrita tiene su tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan propiezos Y venga, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cari Aunque tomando medidas Azúcar Al llegar tiene tu tumbao Tiene tu tumbao Tiene tu tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me jugó de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me bajó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico en el cielo No hay hospital, te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital No hay hospital, te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanado, un gran dolor Para él no hay nada imposible, todo lo puede, que gran doctor Me salió de los dos derechos y de un colapso en el corazón Que me duele la espalda baja y que rico en el cielo No hay hospital, te aseguro que te quieres sanar En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital No hay hospital, no hay hospital No hay hospital, te aseguro que te quieres sanar Bueno y fiel, no hay hospital, no hay hospital Bueno y fiel, no hay hospital, no hay hospital No hay hospital, no hay hospital Te levanto, no hay hospital No hay hospital, no hay hospital No hay hospital La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que esto solo empieza Tueve la cabeza, danza el culuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que esto solo empieza Tueve la cabeza, danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te quite ahora, que esto solo empieza Tueve la cabeza, danza el culuro DJ Memo Jr. 316-870-570-06 Tueve la cabeza, danza el culuro 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 I'm telling to you mama, there is no need for a drama But I don't wanna study, I just wanna party I'm a nini ma, you know what a nini is Don't wait for me awake, I'm coming home late Maybe it's five, maybe it's six Look at me mom, I dress you like a I just wanna party Party, 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 party Mama, yo paso de todo Wow We can, 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 party, wow We can Hotel, nice for life Dress is very chic, one, two, two, daiquiri Dancing to the Cuban beat White pearl, a teased of hair Left sticks red to make them stand Drama's on like Susan Lucci It's time for Hoochie Coochie Sing, to the light, to the sunlight We hope the night time came Sing, to the light, to the sunlight Me of the night time, yeah Me of the night, yeah I could stick around and get along with you Hello, oh-oh-oh-oh It doesn't really mean that I'm into you Hello, oh-oh-oh-oh You're alright, but I'm your darling to enjoy the party Don't get too excited, cause that's all you get from me Hey, yeah, I think you're too But really, you should know I just came to say hello 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 Hello, oh-oh-oh I'm not the kind of girl that can last up with you Hello, oh-oh-oh-oh I'm gonna let you try to convince me too Hello, oh-oh-oh-oh Oh, it's alright, I'm getting busy Just enjoy the party If you're feeling me, if you don't have that much to say Hey! Kind of like this game There's something you should know I just came to say hello DJ Memo Jr. y Sebastián López El show para tu fiesta 316-870-5706 316-5707 Call 2.002 want another Call 320-810o Call 325-手 Call 41002 Call 41001 Call 56004 Call 56004 Call 135 Gracias por ver el video.